Ahí está grabando. Muy bien, esto es la Masterclass Portafolio de Inversión. Esta es una Masterclass única, no se va a volver a repetir. La información que vamos a ver a continuación es información que proviene de diferentes escritores, de diferentes inversores, principalmente de Estados Unidos, algunos de la India. Pero a grandes rasgos lo que necesitamos ver es cuál es una buena estrategia de diversificación de portafolio y por qué debemos de diversificar. Dicho esto, es importante que sepan que si pretenden ustedes hacer del trading un modelo de negocio, tienen que aprender a ser pacientes, tienen que aprender a diversificar su portafolio y tienen que aprender a esperar los retornos a un mediano largo plazo. Yo sé que la mayoría de ustedes vienen acostumbrados de hacer inversiones únicamente en criptomonedas y en criptomonedas esperamos los retornos de inversión de forma inmediata y es por eso que a muchos de ustedes les llega la impaciencia, les llega la desesperación y no les dan oportunidad a los instrumentos financieros de que lleven sus ciclos completos. A esto a lo que voy es que si ustedes en el mundo de las criptomonedas pueden caer en angustia, en frustración, en desesperación por un periodo de un mes, dos meses que el instrumento esté a la baja, en acciones esto puede llevar más tiempo todavía. Así que hay que aprender a manejar esas emociones para saber que parte de ser un inversor es precisamente entender que los mercados a veces están a la baja y a veces están a la alta. Cuando ustedes entiendan esto y después cuando volteen a ver las criptomonedas y en lugar de que les llegue esa angustia, esta frustración, van a saber que es un proceso y que a lo mejor no hoy, mañana, en un mes, en dos meses, ese activo volverá a su precio y les volverá a dar la salida o la entrada que estaban esperando. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva que es un disclaimer, un aviso muy importante. Dice, solo tú eres responsable de tus inversiones. El siguiente punto es, un portafolio de inversión no es una regla estática para seguir ciegamente y por siempre el portafolio se debe de ir modificando según nuestra edad y nivel de capital que tenemos dispuestos a invertir. Es decir, no es lo mismo una persona de los 25 a los 30 años, el tipo de portafolio que debe tener configurado a una persona que oscila entre los 50 y los 70 años. Deben de asumir menor riesgo. ¿Por qué? Porque ya a esa edad no es tan fácil asumir una pérdida y alcanzar a recuperarse de esta pérdida. Entonces deben de ir disminuyendo. Por ejemplo, también ya no valdría la pena hacer inversiones en bonos a 30 años porque si ya estás en los 70 prácticamente esos bonos ya no los vas a alcanzar a cubrir. Que los puedes, los puedes heredar, eso no hay ningún problema. Pero siempre si las inversiones tienen que ir bajando en los periodos de tiempo y tienen que ir disminuyendo los riesgos que se corran. ¿De acuerdo? Siguiente. Los ejemplos que veremos a continuación no son 100% adaptados a todos los países y puede tener acciones o activos que no se pueden comprar en su país. Con eso quiero que entiendan que es prácticamente imposible porque habemos personas conectadas en esta clase de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, etc. Entonces no se puede sacar un conjunto o un portafolio universal en el que todos podamos invertir. A veces no solamente en nuestro país no nos permiten invertir en ciertas acciones sino que el exchange en el que nosotros operamos simplemente no tiene esa acción o en nuestro país no está permitida la compra de esa acción. Por eso es que no vamos a entrar en detalle del nombre de las acciones en las que tenemos que invertir. Y únicamente vamos a ver el conjunto de instrumentos financieros en los cuales debemos de diversificar nuestro portafolio. Bien, crear y diversificar un portafolio es una de las cosas más importantes y es lo primero que tiene que hacer un inversor y tiene que entender en qué porcentajes tiene que diversificarlo porque puede ser muy sencillo decir ah pues le meto 50% a esto y 50% al otro y ya diversifica en dos partes. Pero no, si manejamos un porcentaje mínimo en el cual nos pueda generar un rendimiento y un porcentaje máximo en el cual si lo superamos entonces esa fracción de nuestro portafolio tendría una clara dominancia sobre el resto lo cual haría que pudiéramos tener un margen de pérdida mucho más amplio en dado caso de que esa fracción se venga a la baja. Bien, dicho esto también tenemos que diversificar no solamente en los subtipos de instrumentos financieros es decir, si hablamos de Forex ok, voy a tener un portafolio diversificado y entre estas cosas que voy a diversificar voy a meter mercado de divisas. Bien, no voy a comprar nada más dólares ¿De acuerdo? Sino que voy a comprar dólares voy a comprar euros voy a comprar yenks y voy a diversificar incluso entre esas tres a igual proporción como lo estoy haciendo. Bien, si voy a invertir en criptos pues no voy a comprar nada más Shiba no voy a meterle el 100% de mi capital a Shiba porque estamos ya operando en contra de esta diversificación y si corremos una pérdida con este instrumento vamos a perder absolutamente el 100% de esa fracción de nuestro portafolio diversificado igual en commodities, igual en Forex igual en otros tipos de mercados como índices, ETFs, etc. Ahorita vamos a ir para todo ese detalle de cosas. Bien, esta es la advertencia esto es lo más importante tienen que entender debemos de quitarnos ya esa muleta de ignorancia que traemos referente a las inversiones de las criptomonedas y dejar de el fanatismo con las monedas y dejar de creer que las los tokens y las monedas digitales son lo máximo y que ahí debemos de apostar absolutamente todo o sea, no se va a poder lograr llegar a una libertad financiera si tenemos todavía esa mentalidad debemos de empezar a quitarnos toda esa idea de casarnos con una moneda casarnos emocionalmente con un proyecto sobre todo cuando son de criptomonedas porque el mercado es muy amplio el mercado es muy amplio extremadamente amplio y a veces nos encerramos en solamente un estilo de trading cuando un inversor ya no un trader un inversor completo debe de tener siempre en su margen este tipo de diversificaciones pasemos a lo siguiente ¿por qué diversificar? bueno ¿por qué diversificar? la razón principal para diversificar es quitar todo el riesgo de meter todo el dinero absolutamente a una sola canasta como ya lo saben hay un dicho muy común que es no poner los huevos todos los huevos en una sola canasta si se te cae esta canasta pues obviamente llevas una pérdida del 100% sobre tu capital total en cambio si tú diversificas ¿sí? este tus huevos en diferentes canastas y estas canastas diversificas las personas que los que cargan estas canastas y aparte diversificas las rutas que van a llevar ¿sí? para trasladar tus huevos de un punto del punto A al punto B entonces vas a tener una diversificación completa en dado caso de que pierdas ¿sí? una de las canastas porque la persona que la cargaba se cayó pues bueno esa persona se cayó por alguna razón pero no te va a afectar a las otras canastas ahora ¿qué sucede si aparte ¿sí? la persona que se cayó es porque había una zanja en el piso pues lo más probable es que la mayoría el resto de las personas que van sobre esa misma ruta también se caigan ahí entonces tendríamos nuevamente el problema de que tenemos todo concentrado en una sola ruta por eso es que hay que diversificar también en los subtipos de productos en los que estamos invirtiendo y no meterle todo a una sola criptomoneda no meterle todo a una sola acción no meterle todo a un solo índice porque entonces no estaríamos diversificando ¿sí? hay que elegir los subtipos de productos que tenemos y diversificar también entre ellos con esto no solamente tenemos una diversificación general sino que aparte tenemos una subdiversificación ¿sí? es decir que sobre este producto todavía vamos a elegir uno dos o tres caminos más ¿sí? para poder diversificar ¿ok? ya llevarlo a otro nivel puede que sea un poco complejo no digo que sea malo pero sí puede ser un poco complejo sobre todo para temas de administración excelente es una estrategia de sentido común sí o sea cualquiera podría decir esto y creo que la mayoría de nosotros lo hemos pensado en algún momento decir bueno pues es que lo más lógico es que no invierta todo pero suele haber algo que se llama avaricia que nos gana que cuando vemos que determinada acción o determinada criptomoneda está subiendo y cometemos el error de se apodera de nosotros por completo si es un demonio que se apodera de nosotros por completo y cometemos el error de meter absolutamente hasta el último centavo en ese producto es claro que lo que nos mueve es la avaricia pero si ustedes me preguntan el trasfondo psicológico sinceramente no se los puedo responder el trasfondo psicológico no se los puedo responder porque de verdad no termino de entenderlo porque aún así con los años de experiencia que yo tengo aún así me ha llegado a pasar y aún así he cometido ese error no solamente una vez sino de que ves la oportunidad no te la quieres perder y metes todo lo que no debes de meter ahí o termina sacando de otras diversificaciones para llevar capital a ese instrumento e invertir absolutamente todo si se pueden llamar corazonadas suelen funcionar suele haber a veces un buen análisis técnico fundamental y demás que nos hace mover todo el capital y lo apostamos el todo por el todo pero ya estamos jugando con nuestro capital y estamos exponiéndolo de manera enorme a un riesgo que fue lo que sucedió con esta moneda con este token de Saitama después de muchísima especulación de de que el proyecto y la presentación y estaba hasta arriba había un hype enorme muchísima gente movió cantidades exageradas de capital a esta moneda muchísimo capital se movió ahí y se cayó yo conozco personas de aquí de la comunidad que me dijeron yo vendí absolutamente todo lo que tenía de todas mis otras monedas vendí bitcoin vendí ethereum vendí shiba y todo se lo metí a Saitama pedí prestado en el banco y se lo metí a Saitama vendí tales cosas y se lo metí a Saitama todo absolutamente no solamente ya sus otras inversiones diversificadas sino que dinero con el que no contaban lo pidieron prestado para invertir en Saitama y se les fue para abajo entonces razón número uno por la cual se tiene que diversificar y aprender que sin importar cuál sea la corazonada o el momentum de un activo financiero no debemos de romper nuestra diversificación es uno de los errores principales de todos los inversores nuevos y también de los no tan nuevos les digo que de repente cuando gana la avaricia a veces uno comete errores al decidir sobre ciertas inversiones bien pasando a la siguiente ¿Qué otros beneficios obtenemos? bien la diversificación no solamente consiste en invertir en diferentes criptomonedas lo que les decía es ir más allá y elegir diversos instrumentos financieros ¿de acuerdo? por ejemplo aquí vemos ejemplificado que si tenemos inversiones en Bitcoin o sea si estamos manejando porque Bitcoin a final de cuentas entra en la categoría de Forex porque es una divisa aunque es una criptodivisa pero entra en la categoría de Forex así que también podemos meter en euros en pesos en dólares en yen etcétera ¿de acuerdo? las ventajas de diversificar cuando se reduce el riesgo también se puede amortiguar las caídas del mercado si por ejemplo nosotros tenemos diversificado entre diferentes productos por ejemplo acciones índices inmobiliaria que son los rates o que serían las fibras y aparte tenemos diversificado en bonos bonos del tesoro entonces si alguna de estas llega a fallar por algún elemento fundamental a nivel mundial o en nuestro país porque también podemos tener inversión nacional si esto llega a fallar pues bueno reducimos el riesgo porque a lo mejor tiene un 30% de nuestro capital pero el otro 70% nos sigue produciendo y podemos amortiguar esa caída puede que ese mes o ese determinado periodo de tiempo no obtengamos un rendimiento completo absoluto pero no vamos a tener pérdida que eso es lo más importante puede que sea un mes neutro pues así a lo mejor una de nuestras porcentajes de diversificación se vino a la baja pero jamás nos va a tumbar todo el portafolio y si en los otros generamos rentabilidad es posible que salgamos aún así en ese periodo de tiempo con una pequeña rentabilidad no la que se tenía esperada pero sí con una rentabilidad no irnos con las manos vacías ya después ese ese fragmento de nuestra diversificación tendrá rentabilidad y se vendrá a sumar a la rentabilidad de mis otros instrumentos y entonces tendré un mes mucho más completo porque no solamente estoy teniendo beneficios de mis otros instrumentos sino que estoy recuperando la pérdida que llevé en ese porcentaje de mi portafolio son meses buenos meses malos y meses regulares pero jamás con una pérdida absoluta del 100% sobre todo mi capital ¿sí? entonces la reducción de riesgo es una de las más importantes agilizar el proceso de inversión ¿por qué agilizamos el proceso de inversión? porque cuando nosotros ya sabemos en qué debemos de invertir ya no nos detenemos a hacer un análisis de cuánto voy a invertir o por qué voy a invertir o en dónde debo de meterlo sino que ya únicamente vamos y aportamos más capital según lo que nuestro portafolio o la diversificación que tengamos nos esté dictando vamos ya prácticamente a ciegas elegimos la acción compramos vamos a ciegas elegimos el mercado de divisas en el que vamos a invertir e invertimos vamos elegimos la criptomoneda ya sin hacer un análisis técnico ni fundamental porque sabemos que tenemos que meter dinero en una criptomoneda y le metemos a esa criptomoneda llega un punto en el que se deslindan prácticamente de la administración de todos los días de todos los días estar analizando la gráfica de estarse desvelando de estar teniendo dolores de cabeza en no saber cómo van las cosas y empiezas a manejar periodos de tiempo mucho más amplios entras a la semana y ves cómo rindió frutos tus inversiones a lo mejor sí van a decir ustedes pero es que te puedes perder de subidas y bajadas que van a estar en el mercado sí pero debes entender que una vez que diversificas tu portafolio tú ya no vas a buscar el rendimiento de una sola operación estás buscando el rendimiento conjunto de varios instrumentos financieros es decir cuando concluye el mes o el periodo que tú definas cuando concluye el mes entonces vas a decir ah mira entre todos los instrumentos que tengo traigo un rendimiento del 15% del 15 del 20 del 30 de lo que sea retiras ese rendimiento sin importar de dónde vino sí sin importar absolutamente de dónde vino si vino de una cripto super si vino de una acción también de donde sea tú retiras ese 15% y sigues dejando que tus acciones sigan corriendo que tus inversiones sigan corriendo pero ya no te enfocas en obtener beneficios de un instrumento financiero sino del conjunto de tu portafolio ¿sí? quien te va a dejar rendimiento es tu portafolio no lo que tiene dentro el portafolio es a donde tú le vas a sacar ese rendimiento al final de cuentas de esta manera siempre vas a tener un ingreso constante y fluido de capital algunos meses bajos algunos meses medios y algunos meses bastante alto pero vas a tener un flujo constante y entre más capital inviertas no solamente en una sola cosa más flujo de capital te va a estar retornando si nosotros comenzamos con una inversión de mil dólares por decir algo y eso lo diversificamos pues bueno nos va a estar dando un rendimiento de un 20 un 25% mensual 250 dólares al mes de esos 250 dólares los podemos tomar no sé agarramos 200 y reinvertimos 50 y así continuamos reinvirtiendo o le metemos ya de nuestro capital yo por ejemplo hubo un tiempo en el que trabajaba como y aparte el dinero que yo producía trabajando como empleado también se lo invertía y cualquier dinero extra que me llegaba yo lo invertía y lo invertía y lo invertía y lo invertía ¿por qué? porque quería formar un portafolio con mayor capital al tener un portafolio más amplio pues sabía que iba a llegar a un punto en el que me diera la libertad financiera de que si yo tenía 10 mil dólares y me dejaba el 10% mensual yo iba a tener mil dólares seguros cada mes a esto es a lo que vamos con la libertad financiera una lo puedes conseguir con tus propias inversiones con lo que tú estás generando de forma mensual lo reinviertes y lo reinviertes y lo reinviertes no vas a ver ni un solo centavo de rendimiento por lo menos en uno o dos años pero cuando llegue el punto en el que acumules en mi caso fueron los primeros 10 mil dólares para que me diera ese 10% promedio porque había había meses en los que me daba un 25 un 30 incluso llegué a sacar un 40% mensual que ya es bastante sin mencionar las criptomonedas pues bueno ya con eso tienes para poder sobrellevar una vida bastante tranquila ya con 4 mil dólares al mes si te tocaba un 40% pues por supuesto que te la lleva súper bien ¿sí? entonces esa es la importancia de poder diversificar y de meterle capital a nuestro portafolio de meterle dinero de inyectarle más dinero pero si le están inyectando dinero actualmente y lo están haciendo todo para metérselo a Shiba la están regando si se lo están metiendo todo a Bitcoin la están regando si ustedes creen que tienen diversificado y lo tienen en 20 monedas diferentes la están regando ¿por qué? porque no tienen una diversificación y en un colapso del mercado de los criptoactivos ustedes van a quedar bailando bien y el último es menor estrés emocional y psicológico cuando ustedes logren tener esta tranquilidad de que puedan ustedes revisar sus inversiones una vez al mes y una vez al mes les diga con exactitud cuánto sacaron de rendimiento entonces van a saber que sin importar cuáles sean los altibajos del mercado ustedes van a llegar al mes y le van a sacar le van a ordeñar esa vaquita lo poquito o mucho que haya generado de rendimiento y con eso se quedan si fue un mes bueno pues les va a dar bastante rendimiento si fue un mes malo pues les va a dar muy poco puede ser un mes malo y aún así no haber salido en margen de pérdida por eso es que si tenemos diversificado pues a lo mejor en unos perdimos pero en otros ganamos y al final del mes salimos tablas si tuviéramos más capital invertido pues ese mayor capital nos hubiera dado aunque sea un pequeño rendimiento bien pasemos entonces a la siguiente lo más importante si vamos a hablar acerca de cuáles son los principales activos en los que podemos invertir que ya los hemos hemos estado mencionando pero no sabemos con exactitud qué son cada uno de ellos cómo se comen este y cómo encontrarlos principalmente tenemos lo que es la deuda variable deuda fija y lo vamos a mencionar aquí como otros donde también entrarían las criptos criptos aquí bien tenemos en deuda variable gran capitalización pequeña capitalización mercados desarrollados extranjeros que no son de Estados Unidos mercados emergentes bonos corporativos bonos cupón cero bonos gubernamentales bonos extranjeros y bonos protegidos luego tenemos productos que son commodities el oro bienes raíces rates o fibras qué es cada uno de ellos se los voy a explicar de acuerdo recuerden que de cualquier forma esta masterclass va a quedar grabada lo van a poder volver a repetir porque puede que sea demasiada información para procesar en una sola clase y sobre todo en el tiempo que traemos porque la clase pues es es corta en realidad entonces vamos a hablar acerca de la deuda variable en Estados Unidos debido y todo eso lo vamos a basar en Estados Unidos como punto central aunque lo podemos hacer también por diferentes países puede haber deuda variable en nuestro país pero yo en lo personal les recomiendo que inviertan primero sobre Estados Unidos porque es la bolsa con mayor activos con mayor número de activos y mayor capitalización de acuerdo entonces la gran capitalización son empresas con un valor en el mercado de más de 10 billones de dólares es decir son los monstruos de las empresas gran capitalización aquí tenemos a Amazon tenemos a Facebook tenemos a Tesla tenemos a Microsoft Apple etcétera luego tenemos pequeña capitalización ok los de pequeña capitalización son empresas con capitalizaciones entre 300 millones a 2 billones esto pues suena pequeña capitalización pero más sin embargo pues si representan una inversión fuerte ¿no? ahí pudiéramos encontrar Airbnb pudiéramos encontrar Starbucks pudiéramos encontrar a otras empresas que son más pequeñas pero aún así tienen o manejan muchísimo capital luego tenemos mercados desarrollados excluyendo a Estados Unidos ¿sí? porque obviamente pues ya estamos hablando de Estados Unidos ya es un mercado desarrollado pero hablando de otros mercados desarrollados que son empresas de países desarrollados como Japón Reino Unido Alemania Canadá Nueva Zelanda Europa y pues prácticamente todo Asia ¿no? entonces aquí estarían mercados desarrollados extranjeros no de Estados Unidos ¿sí? esta es otra oportunidad para invertir mercados desarrollados también es muy buena opción de inversión bien ahora mercados emergentes ¿sí? mercados emergentes es decir toda aquella acción bono o demás que se encuentre en países como Argentina Brasil Chile Colombia México Perú no sé República Checa Emiratos Árabes la India Indonesia etcétera etcétera porque sería una larga lista la mayoría la mayoría de los países se encuentran en mercados emergentes pues bueno están compuestos principalmente porque se consideran que están en una etapa intermedia de desarrollo es decir países que pretenden a ir hacia países desarrollados pero actualmente no lo son ¿de acuerdo? entonces todo lo que provenga de estos mercados desarrollados perdón de estos mercados emergentes ¿sí? que pueden ser acciones que pueden ser índices que pueden ser bonos CETES commodities incluso algunos que estén arraigados a una zona geográfica en específico pues todo esto absolutamente va a caer aquí en mercados emergentes como por ejemplo ¿qué pudiera ser un commodity que está arraigado a un mercado emergente en específico? anteriormente y digo anteriormente porque en la actualidad ya no es así anteriormente México era el principal si no es que el único productor de aguacate a nivel mundial después se fue a Colombia por el tipo de tierra que manejan allá y ahorita como siempre los chinos hacen de las suyas y ya inventaron ahí una forma en la que pueden cultivar el aguacate también allá en China ¿no? entonces mercados emergentes es todo lo que esté arraigado a un país ¿de acuerdo? pueden ser sus empresas pueden ser en ese caso los commodities o bien sus bienes raíces ahora todo esto es deuda variable ¿vale? y son oportunidades de invertir ahora vamos a los de deuda fija los de deuda fija empezamos con los bonos corporativos ¿sí? que es la deuda emitida por empresas privadas bonos corporativos la deuda emitida por empresas privadas la deuda se compra ¿sí? y la deuda deja rendimientos si una empresa pide prestado queda en deuda tú compras el bono de esa deuda y cuando la empresa empieza a pagar los intereses de dicha deuda entonces uno empieza a recibir parte de ese de ese interés que está generando es como si tú le prestara o sea se forma un bono precisamente se forma un bono nosotros como inversores aportamos dinero a ese bono ese bono se le entrega a la empresa y la empresa cuando tiene rendimiento si empieza a pagar el bono corporativo tú empiezas a tener el retorno de lo que de lo que le invertiste más el interés que te generó estos serían bonos corporativos es una oportunidad de inversión no 100% fiable pero si es muy segura el problema de los bonos corporativos al igual que los bonos gubernamentales y los protegidos y los de cupón cero es que son a largo plazo la mayoría de estos son a 10 años es decir que lo que prestaste ahorita no lo vas a ver hasta después de 10 años pero es una excelente oportunidad de inversión si eres una persona joven si y metes un pequeño capital aquí y te van a dar un rendimiento excelente si un excelente rendimiento a 10 años que aparte hay opciones de bonos con interés compuesto donde ese mismo interés se reinvierte para que tú generes todavía más rendimiento a 10 años hay bonos a 30 años también obviamente cuando sacas esos cuando cobras la rentabilidad de esos bonos son muy buenos los corporativos en especial a 30 años yo no apuesto a 30 años en corporativos porque porque una empresa puede tranquilamente desaparece en 30 años ya vimos ahí el caso de Evergrande como después de varios años de estar funcionando todos los bonos corporativos que estaban a 10 y a 30 años comprados entre el 2010 y el 2020 pues ya valieron queso por completo entonces bonos corporativos a 30 años a 10 años si dan un excelente rendimiento y traen más que los gubernamentales los bonos gubernamentales es deuda de gobierno esa prácticamente segura a menos que el país se vaya a la quiebra pero esa es prácticamente segura a diferencia de los corporativos los corporativos es más fácil que una empresa se vaya a la quiebra que una que todo un gobierno se vaya a la quiebra bien entonces tenemos los corporativos ya dijimos que es deuda emitida por empresas privadas los bonos de cupón cero o bien conocidos en Estados Unidos como T-Bills o en México más rancheramente los conocemos como CETES son bonos de corto plazo que se compran de descontado y al final se pagan completos es decir que vas invirtiendo de poco a poco y al final te lo pagan todo de vuelta estos bonos no pagan cupones adicionales es decir que no puedes acumularlos por así decirlo luego tenemos los bonos a 10 años los bonos gubernamentales a 10 años que son pagarés de deuda gubernamental cuyos intereses se pagan en duración de 10 años tenemos lo mismo bonos gubernamentales pero a 30 años y luego tenemos bonos extranjeros los bonos extranjeros es exactamente lo mismo es decir bonos gubernamentales pero del extranjero que son a 10 años en este caso no hay a 30 años ¿sí? y se maneja para países del extranjero ¿por qué? ¿por qué meterías en bonos del extranjero teniendo pudiendo comprar bonos gubernamentales de tu país? pues bueno aquí es prácticamente por cuestiones de seguridad y de rendimiento entre el país entre más complicada se encuentra la situación política de un país más te pagan el rendimiento de tu bono ¿sí? por ejemplo comprar bonos no sé de Siria de Irán Pakistán y todo esto tienen un excelente rendimiento pero tienen un enorme riesgo de que ya no pueda recuperar esa inversión en cambio por ejemplo si inviertes en bonos de Estados Unidos pues es prácticamente la garantía de que vas a recuperar esa inversión pero también el rendimiento es muy bajo en comparación a otros países emergentes o países en conflicto entonces los bonos extranjeros gubernamentales son buena opción para diversificar el portafolio cuando queremos asumir cierto nivel de riesgo pero igual que con las criptos nunca hay que meterle todo absolutamente a bonos del extranjero por último tenemos bonos protegidos que creo yo son los que menor rendimiento pagan pero es la forma segura en la que podemos invertir en bonos ya que los bonos protegidos ¿sí? son bonos que pagan una tasa de interés relativa a la inflación y el interés se paga como cupones de 10 años es decir que según lo que vaya creciendo la inflación es lo que te van a ir pagando de rendimientos así que literalmente no estás ganando absolutamente nada más que el porcentaje de la inflación esto sirve si quieres tener un resguardo de tu capital lo metes en bonos protegidos y te vas de la mano junto con la inflación y de esta forma tu dinero sigue valiendo lo mismo al día de hoy que dentro de 10 años ¿sí? porque recuerden que si ustedes meten su dinero debajo del colchón lo que están metiendo ahorita debajo del colchón en 10 años ya no va a costarlo ya, ya, ya vale perfecto bien pasemos ahora entonces a otro tipo de productos dime mi amor déjenme los molesto por favor si mantienen su micrófono los muteo yo vale una disculpa para el resto que están conectados les pido de favor que mantengan su micrófono muteado porque se mete el ruido de fondo y no se permite que los demás escuchen incorrectamente bien vamos a pasar a otros en otros entra una gran cantidad pero gran cantidad de instrumentos financieros que son muy difíciles de listar vamos a decir únicamente lo principal ¿no? aquí en este en este caso no metí las criptos ¿sí? porque como tal las criptos yo las manejo como un portafolio adicional de alto riesgo ¿sí? yo tengo un portafolio individual a veces si lo meto dentro del portafolio principal pero tengo un portafolio separado para criptomonedas donde absolutamente para nada pongo en riesgo mi capital de inversión sino que lo manejo más como una especie de casino donde yo traigo un pequeño portafolio de mi rendimiento que me da mi portafolio mayor y vengo y lo meto en criptomonedas ya con la experiencia que tengo de inversiones en las bolsas lo gestiono en el cripto y me da ciertos rendimientos a veces me ha sorprendido con rendimientos superiores a los que me deja la bolsa tradicional pero ya sacando estadísticas me llevo prácticamente lo mismo que llevo en cripto lo mismo lo traigo en la bolsa tradicional a veces cripto si te da unas ganancias loquísimas de forma mensual pero requiere muchísimo muchísimo tiempo son muchos desvelos es mucho estrés por lo cual recomiendo manejar una pequeña parte en criptomonedas y todo lo demás en un mercado tradicional así reducen el nivel de estrés y el tiempo que se le tiene que meter a este tipo de gestión ¿de acuerdo? bien vamos entonces para otros los commodities que son productos básicamente productos básicos como petróleo maíz cobre carbón mineral etcétera normalmente este tipo de productos da opciones de realizar futuros los futuros aunque bien los conocemos en el mundo cripto apenas hace poco los futuros principalmente se hacen en commodities y ahí es donde tienen un excelente rendimiento es decir que tú apuestas a que el precio del maíz va a subir para determinado ciclo o determinado fecha del año y te puede llevar un excelente rendimiento solamente por hacer un futuro y hasta cierto punto es extremadamente mucho más sencillo hacer futuros con commodities porque de cierta manera estás casado a la operación de este producto en tu país en tu región en tu zona si tú eres un comerciante si tú tienes una tortillería si tú tienes una panadería si tú vendes algún tipo de servicio de limpieza cualquier cosa que tú realices en tu profesión si tienes una carpintería que se yo debes de saber con exactitud cuáles son las fechas en las que tu producto es más caro y las fechas en las que tu producto es más barato entonces con esta información de primera mano tú puedes hacer futuros en la bolsa sobre esta materia prima y salir ganando de una forma extremadamente sencilla ahora al igual que toda la bolsa conlleva sus riesgos porque a veces el mercado da giros completamente irracionales y lo que había sido algo normal que todos los años de tal a tal fecha subiera el precio del maíz pues resulta que este año no fue así porque hubo un gran acaparamiento de esta materia prima de este producto y resulta que el precio en lugar de irse a la alza como lo había venido haciendo los últimos 10 años se vino a la baja y pierdes su inversión entonces siempre hay un riesgo siempre hay una manipulación del mercado recuerden que si nosotros estamos viendo manipulación del mercado en el mundo cripto en todo en todo el mercado de valores hay manipulación y siempre va a haber alguien que compra o mueve o tira de los hilos para tronar apalancamientos para tronar futuros para tronar shorts que estén ahí de cierta forma para que ellos puedan sacar un mejor rendimiento pero siempre existe un patrón de comportamiento normal en el mercado donde ustedes con con el conocimiento con el conocimiento que ustedes tienen previo a esto ustedes pueden hacer sus inversiones de una forma totalmente controlada ¿vale? y perfecto pues muy bien pasemos entonces a ver el resto de los de los que pudieran ser los commodities luego tenemos el oro el oro es un valor de refugio en tiempos de incertidumbre cosa curiosa porque bitcoin se convirtió en un valor de refugio para tiempos de incertidumbre que no debería ¿sí? no debería porque es totalmente descentralizado no tiene una materia prima que lo respalde pero ¿qué es lo que determina que un producto sea de refugio? ¿sí? pues esto lo determina la misma gente cuando la gente va y mete todo su capital a un solo lugar es decir ¿cómo es que se determina que el colchón es un es un valor de refugio es una zona de resguardo? pues bueno porque la mayoría de la gente lo hace ¿no? y si la mayoría de la gente lo hace sea bueno o sea malo pero es una zona de resguardo ¿no? camarada no sé si sea yo pero se pierde me parece que eres tú amigo no sé quién habló pero me parece que eres tú si hay alguien más que no escuche bien por favor señálelo de una vez para hacer un break antes de continuar por ahí si lo pueden escribir por el chat se escucha bien dice Fredrick perfecto dice Jessica que trabaja los fines de semana Jessica trabajas en bienes raíces te va a interesar mucho el tema de bienes raíces en rates y fibras para inversiones y si queda grabada la clase posteriormente se les envía el enlace perfecto se escucha bien se escucha bien comentan por ahí camarada entonces asegúrate que en tu casa no estén viendo Netflix que no estén descargando videos o algo para que puedas estar teniendo una buena calidad en el enlace si no es así cierra el resto de las aplicaciones en la computadora si estás viendo algo para que también pueda mejorar la calidad de tu audio ¿vale? bueno les mencionaba el oro es un valor de refugio en tiempos de incertidumbre pero también puede ser manipulado por países que tienen grandes reservas de oro como Rusia o España entonces cuando existe alguien que puede girar el precio del mercado pues volvemos a lo mismo exactamente y sucede lo mismo con Bitcoin también se volvió un valor de refugio pero existen quienes pueden tirar del precio para adaptarlo a su conveniencia obviamente bien se puede comprar el metal físico en el caso del oro puedes comprar el metal físico o lo puedes comprar como un vehículo de inversión sintético es decir que tú dices que vas a invertir en el oro pero en realidad no estás invirtiendo en el oro estás invirtiendo en un índice donde muchas personas compran oro y tú estás dentro de es algo muy similar a lo que hace Itoro con las operaciones y los que tengan Itoro deben de saber que cuando compran una criptomoneda en Itoro en realidad no están comprando la criptomoneda están comprando precisamente el vehículo de inversión sintético y Toro no maneja criptomonedas si tú compras por ejemplo Bitcoin en Itoro no puedes transferir tus Bitcoins a otra wallet porque tú no estás comprando el Bitcoin sino que estás comprando el vehículo sintético de este producto así que mucho ojo quienes invierten en Itoro en criptomonedas porque no están comprando sus criptomonedas sino que se están quedando nada más con una inversión sintética y ellos detrás de bambalinas hacen las operaciones y van y compran las monedas a algún exchange ¿sí? esa es la forma en la que ellos operan lo cual les da mucho margen de seguridad porque en dado caso de que hackearan la plataforma de Itoro no pueden robar algo que no tienes ahí directamente sino que ellos lo resguardan me imagino en sus propios servidores si a ellos se les llega a perder pues bueno ahí sí puedes entrar tu IE e interponer una queja cuando es tu propia cartera es tu propia wallet pues no puedes quejarte de nada entonces tiene beneficios y tiene desventajas como todo perfecto bien vamos a ver luego por último tenemos el tema de bienes raíces que conlleva muchos beneficios y muchos riesgos porque pasas a ser dueño de espacios comerciales complejos de oficinas bodegas industriales centros industriales y esto obviamente va a verse beneficiado o afectado por diversos elementos en el caso de de los bienes raíces se maneja por medio de rates o fibras que son conjuntos de ¿cómo se llaman? este desarrolladoras de inmobiliarias donde pues tienen diferentes oficinas diferentes espacios comerciales centros comerciales bodegas complejos y tú inviertes en estos espacios ya sea para su mantenimiento desarrollo crecimiento etcétera y te devuelven el retorno de la rentabilidad que tenga este espacio si el espacio no está rentado no estás generando ingresos si de repente nos vamos una pandemia durísima como la que pasó 2020 donde muchísimos locales fueron abandonados centros comerciales quedaron por completo vacíos con uno o dos locales abiertos pues vas a tener una pérdida enorme pero si por ejemplo el rate o la fibra en la que estás metido tiene un complejo turístico que se vuelve el top de los lugares más visitados hablemos de Walt Disney por ejemplo olvídense ahí tienen una inversión segura a muy largo plazo aunque aún así aún así durante este periodo de pandemia todos estos se vieron afectados fuertísimo y hubo quienes venden quienes venden su aportación y se quedan fuera es decir que son excelentes oportunidades de inversión cuando el mercado de bienes raíces cae por algún elemento de fuerza mayor ya sea un desastre natural ya sea una pandemia es excelente oportunidad para entrar y comprar barato y después esperar a que se reactive la economía y con esto suba el valor de esos bienes raíces perfecto bien pasemos entonces a lo siguiente esos bienes raíces se compran como acciones es correcto te digo se maneja como rates o fibras tú los puedes buscar en el exchange o en el broker hay diferentes rates o fibras en las que se puede invertir nada más tienes que seleccionar la categoría de bienes raíces y ahí te van a aparecer todas las opciones de diferentes países etcétera bien ahora vamos a pasar a la parte de cómo se debe de diversificar el portafolio esta era la parte más importante el camarada Víctor no ha llegado me preocupa porque hay un caos vial en la Ciudad de México y no quisiera que estuviera en una situación compleja pero bueno la parte interesante de esta masterclass que después se las voy a tener que complementar ya sea en un video anexo de lo que nos iba a platicar el camarada Víctor es cómo distribuir cómo distribuir el capital ¿sí? y para esto para esto existen varias estrategias hay varios inversores que ya tienen sus portafolios publicados que te dicen en qué debes de invertir etcétera pero obviamente esto cambia para cada país yo tengo mi propio portafolio tengo mi propio mi propia configuración de portafolio la cual también se las voy a compartir esa la voy a poner precisamente en la página web voy a subir ahí mi portafolio pero ahorita vamos a ver tres tres de los portafolios más impresionantes a nivel mundial con mejores rendimientos ¿de acuerdo? así que vamos directamente a ello tenemos el primer portafolio llamado All Weather por Ray Dalio este este portafolio está muy interesante Ray Dalio es el fundador de Bridgewater es una de las compañías de inversión más importantes de todo el mundo y una persona con una gran habilidad para la selección de activos es un máster es un máster de máster Ray Dalio para la selección de activos no solamente en la forma en la que diversifica su portafolio me gusta mucho me gusta su estrategia mi portafolio es muy similar manejo otros porcentajes y me gusta meter más en el extranjero pero Ray Dalio hace una selección de los instrumentos financieros que pareciera que no le falla ninguna entonces está muy interesante no es público el portafolio de Ray Dalio pero pero hay muchos quienes siguen de cerca a Ray Dalio en redes sociales y están muy al tanto de cualquier publicación que hace sobre X o Y o determinada empresa e inmediatamente van y buscan la empresa e invierten en ella si Ray Dalio viaja a Asia entonces inmediatamente empiezan a buscar el top de las empresas de Asia para ver en qué puede estar invirtiendo Ray Dalio perfecto entonces bueno esta compañía de Britweather como les digo es una de las compañías más importantes de inversión de todo el mundo él de forma pública sube porque esto lo actualiza de forma constante sube su portafolio para que vean cómo está diversificado de acuerdo el portafolio de 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 se enfoca en la cantidad de riesgo en lugar del valor de acuerdo o sea no está buscando que le genere mucho dinero sino que le genere poco riesgo ¿por qué? porque entre menor sea el riesgo lo que te queda es rendimiento es decir como si tuvieras un montón de paja y le quitas toda la paja y lo poquito que quede sabes que es lo el rendimiento en cambio tú puedes tener un portafolio muy inflado con unas cifras muy muy increíbles pero a final de cuentas trae muchísima volatilidad trae mucho riesgo y al final de un periodo terminas con una bajada terrible ¿no? que no no te da el rendimiento como lo esperabas el portafolio de Ray Dalio trae un porcentaje aquí lo vemos en estas fechas ¿sí? más o menos de cómo se viene desenvolviendo con un 43.40% de rendimiento ¿sí? está distribuido de esta forma traemos con un 30% acciones ¿sí? acciones de la bolsa esto sería especificar de Estados Unidos ¿sí? tenemos bonos a largo plazo igual de Estados Unidos ¿sí? 20-25 años 30 años máximo bonos intermedios de 7 a 10 años ¿sí? con un 15% oro tiene un 7.5% resguardado en oro y un 7.5% metido en materias primas ¿ok? entonces Ray Dalio apuesta por completo al tema de las acciones en Estados Unidos ¿sí? ahí es donde tiene la mayor parte de su capital perfecto ahora vamos a pasar vamos a pasar a lo siguiente ok por ejemplo este este de acciones ojo porque esto vamos a a cambiarlo aquí este de acciones en realidad no es que él compre acciones como por ejemplo no sé Apple Microsoft etcétera ¿no? esto lo mete en índices ¿ok? es muy diferente las acciones a los índices un índice puede ser el SP500 el NASDAQ100 el Dow Jones por ejemplo esto es índices ¿de acuerdo? cuando habla de acciones esto es índices es decir él compra el conjunto de varias empresas el rendimiento conjunto de varias empresas él es donde invierte en el conjunto de varias empresas en un índice tal cual no mete directamente X o Y cantidad a una acción indeterminado sino que compra el índice completo ¿de acuerdo? lo demás son bonos bonos oro y materias primas excelente este es el modelo de Ray Dalio es uno de los que más me gusta sí el mío se parece un poco a este pero es conservador es conservador aunque da un buen rendimiento promedio así que está interesante si lo quieren tomar en consideración vean el desarrollo de la gráfica como se ha venido dando desde el 2016 hasta el 2021 sigue teniendo un excelente rendimiento lo importante de esto es saber que cada posición como va cambiando la temporalidad ustedes se encuentran en una posición más y más y más arriba sí eso es la parte importante de saber si estás haciendo una buena inversión pero recuerden que esas son inversiones que se van retomando a largo plazo no esto eso no es de un día de dos días estos son anuales de acuerdo bien pasemos al siguiente portafolio el siguiente portafolio es el de David F Swinson y este portafolio también está muy interesante el modelo de Swinson que es David es un inversionista institucional de los más exitosos que yo tengo conocimiento ha escrito varios libros precisamente de inversiones y de acuerdo a Swinson los tres factores que determinan el éxito de un portafolio es la selección de los activos la diversificación y el pago de los impuestos porque es algo que muchas veces dejamos de lado pero todo lo que genera rentabilidad tienes que pagar un impuesto determinado al igual que el de Ray Delio el modelo de Swinson también se está actualizando de forma constante lo pueden ir buscando en Google y van a ver que no concuerdan las cantidades a veces ¿por qué? porque se está actualizando constantemente si lo siguen en sus redes sociales él cada determinado tiempo a veces cada seis meses a veces cada año sube la diversificación de su portafolio para que vayan y lo busquen ahí en sus redes sociales principalmente lo hace en Twitter está muy activo en Twitter y el modelo de Swinson pues bueno a diferencia del de Ray Dalio aquí se sugiere invertir más en acciones ya que dejan mayores rendimientos es decir si tú inviertes directamente sobre la acción sobre el producto final en lugar del SP500 que es el aglomerado de empresas pues aquí tú llevas un porcentaje mientras una sube la otra está bajando y la otra está subiendo y la otra está bajando entonces ¿qué es lo que sucede? que al final todo esto se promedia y te da un porcentaje de rendimiento de pérdida siempre muy pequeño un 3.0% ¿no? que esto es esas noticias que nosotros vemos todos los días en la mañana que el Dow Jones sube 1.5 0.7 este el SP500 baja porcentajes muy pequeños ¿sí? porque aquí el rendimiento en estas es muy pequeño en cambio Swensen dice en lugar de que tú inviertas en un índice mejor invierte en las inversiones por separado en las acciones por separado donde esta te puede dejar un 7% donde esta te puede dejar un 8% donde esta te puede dejar un 15% y donde esta te puede dejar un 3% ¿sí? que si tú sacas el promedio de esto va a ser totalmente superior a lo que tienes aquí el problema de esto es que invertir en acciones por separado conlleva un mayor riesgo que invertir en un índice un índice a final de cuentas son tantas empresas como el SP500 son tantas empresas tan grandes que la variación entre todas esas empresas termina siendo un porcentaje extremadamente pequeño sin embargo la inversión individual en cada una de las acciones puede tener mejores rendimientos pero también puede tener pérdidas mucho más grandes ¿de acuerdo? bien este pues bueno totalmente lo contrario a lo que a lo que dice Ray Dalio ¿no? menciona que de las características del portafolio ¿sí? una de las características más importantes del portafolio es que debe ser mayor cualquiera de los de los porcentajes de tu portafolio debe ser mayor al 5% para que te deje un retorno menor al 5% no te va a dejar un retorno significativo para hacer crecer ¿sí? tu rendimiento mensual anual semanal como lo quieras manejar ¿sí? y tiene que ser menor al 30% para no generar una dominancia ¿sí? por ejemplo aquí él maneja exactamente el 30% porque si ya fueron 40% entonces ya tendría un peso bastante fuerte en tu en tu portafolio lo cual pudiera ser que esto representara una gran pérdida de la cual no te pudieras recuperar hasta un 30% está bien yo incluso en mi portafolio el 30% no me gusta yo lo más que manejo es un 25% me quedo todavía un 25% abajo ¿de acuerdo? entonces esa parte de mi portafolio y el de mi camarada David se los vamos a compartir a través de mi página igual lo van a poder ver con una gráfica voy a desglosarlo más a detalle es decir no solamente les voy a decir en qué estoy invirtiendo sino cuáles son las acciones en las que tengo invertidos cuáles son las economías desarrolladas cuáles son los bienes raíces en los que tengo invertido economías emergentes los CETES y los UDI bonos en los que en los que yo invierto ¿de acuerdo? eso sería para el caso de México porque recuerden que los CETES nada más aquí en México así que en dado caso de que fueran ustedes de otro país pues tienen que buscar con qué reemplazar ese instrumento financiero que les dé las mismas aportaciones en su portafolio ¿vale? bien este modelo de Swensen está distribuido en un 15% en valores de la tesorería protegidos contra la inflación ¿sí? otro 15% está en bonos del gobierno otro 20% está en fondos inmobiliarios ¿sí? otro 30% está en acciones nacionales de Estados Unidos en este caso son de Estados Unidos otro 15% está en acciones internacionales del mundo desarrollado es decir Japón Hong Kong etcétera ¿no? no de países en desarrollo como México luego tenemos otro 5% con acciones del mercado emergentes ¿sí? acciones del mercado emergentes no bonos no bonos extranjeros acciones de mercados emergentes ¿ok? este me gusta mucho me gusta mucho es bueno trae un buen rendimiento vean el rendimiento es nada más es de 6 meses yo sé que a lo mejor no ha sido la gran cosa pero eso es de 6 meses el pronóstico que se tiene para perdón este es el rendimiento del 2021 de los últimos 6 meses desde enero hasta agosto ¿ok? y trae un rendimiento bastante interesante digamos que los otros 6 meses sacó otro 13% entonces estaríamos hablando de un 26% 27% pero estamos hablando de un año que prácticamente todos los rendimientos se fueron al suelo entonces se me hace muy bien para 6 meses como tuvo este comportamiento vemos que a inicios de año pues la verdad estuvo bastante complicado pero después vino con una recuperación muy interesante ¿sí? un canal alcista y claro y determinante me imagino que ya para finales de año tuvo un repunte porque ya por ahí de octubre y noviembre recuerden que tuvimos alzas muy importantes en el mercado yo creo no lo pude conseguir el rendimiento total pero yo creo que esta gráfica de Swensen terminó aquí con un 30 un 35% anual está muy bueno ¿sí? muy bueno la verdad es que un 35% anual con un buen capital bien gestionado no tiene ni de qué preocuparse pero para esto entiendan que deben de deben de ser pacientes porque como hay temporadas muy buenas ¿sí? como las hay también muy malas pero a final de cuentas el precio siempre termina por recuperarse ¿vale? bien pasemos al último ya para concluir la clase del día de hoy es el portafolio de El Arian este este es mi favorito este es mi favorito da unos rendimientos pero brutales brutales ¿ok? la diversificación que tiene me gusta me gusta como está diversificado no lo he puesto en práctica porque soy bastante orgulloso con mi portafolio y sé que me da rendimientos muy buenos pero quiero yo abrir un portafolio con una inversión mucho muy pequeña a la que traigo mi portafolio principal digamos que abriría un segundo portafolio de prueba donde me copie al 100% este modelo de inversión este modelo de inversión este portafolio me agrada muchísimo he visto los rendimientos los he este he estado siguiendo a través de diferentes cuentas de inversores a través de twitter a través de redes sociales y y el rendimiento que está manejando ahorita está muy pero muy muy bueno ¿de acuerdo? bien vamos a ver este último el Arian en su libro When Markets Collide que es uno de los libros que de verdad les les súper recomiendo que lo lean ¿sí? When Markets Collide es uno es uno de los portafolios con las ganancias más altas que yo he visto y el libro está impresionante se los recomiendo se los voy a dejar aquí en el chat para que si quieren ir a buscar el libro no es publicidad ni nada pero ahí está de verdad permítanme de verdad está muy interesante si pueden leerlo se los recomiendo muchísimo está en inglés nunca he buscado si tiene una versión en español pero si la encuentran de verdad está muy bueno si lo pueden leer en inglés mucho mejor bien su portafolio está compuesto de la siguiente manera ¿sí? un 18% un 18% está situado en compañías de gran capitalización de Estados Unidos ¿ok? yo creo que aquí en las en las de Estados Unidos podemos invertir cualquiera directamente sobre acciones sobre acciones de gran capitalización de Estados Unidos yo aquí agarraría el SP500 lo ordenaría de mayor a menor elegiría las primeras cinco compañías ¿sí? cinco no más cinco compañías de mayor capitalización de Estados Unidos y ahí le metería el 18% dividiría ese 18% entre esas cinco compañías y vámonos recio sin pensarle demasiado otro 18% está en mercados desarrollados ¿ok? mercados desarrollados ya hablamos que son países que igual están a la par de Estados Unidos de ahí ya se pueden ir a China Hong Kong Beijing Japón etcétera no si es que van del otro lado yo siempre recomiendo que si tienen y bueno esto es un detalle que no está como tal especificado por ellos pero se los digo yo y a lo mejor si mi portafolio es diferente pero tiene rendimientos muy similares muy seguramente es porque he manejado esta estrategia usualmente cuando las acciones de Estados Unidos caen suben las acciones de China porque son los dos países que se están disputando la potencia mundial entonces es muy difícil que algo le pegue a los dos países al mismo tiempo como son bandos completamente contrarios es yin y yang si a uno le va bien al otro le va mal entonces es una muy buena manera de tener diversificado tu portafolio y protegerlo si contra la inflación de un país o la desinflación de otro entonces en mi caso yo tengo la mayoría cuando se trata de de compañías si en mercados desarrollados siempre me voy del otro lado del mundo a los contrarios a Estados Unidos o a los países contrarios de donde estoy invirtiendo en este caso lo que es China Rusia y Europa en estos me son en los que me muevo yo si entonces 18% en compañías de gran capitalización 18% en mercados desarrollados 15% en mercados emergentes desde luego que mercados emergentes yo apuesto por México si pero no solamente me voy por México Emiratos Árabes está desde luego entre uno de los más solicitados por el tema del petróleo y el desarrollo y todo lo que traen de aquel lado Emiratos Árabes no es un país desarrollado es un país en desarrollo apenas a pesar del del movimiento de capital que hay de aquel lado pero no es un país desarrollado así que nos vamos como mercado emergente me gusta mucho apostar por Colombia me gusta apostar por Brasil Argentina y ya porque tampoco mi capital no da para hacer más inversiones ¿no? bonos estadounidenses bueno aquí ojo ¿cómo hacer un listado? pues igual de sencillo vas buscas el índice de este país buscas el top de las empresas de estos países y metes capital ahí ¿vale? en mercados emergentes con un 6% bonos estadounidenses a 30 años que esto dependería muchísimo de aquí no se ve este de aquí perdón un 6% bonos estadounidenses a 30 años ¿sí? bonos estadounidenses a 30 años es este de aquí esto depende mucho de la edad que tengan si ustedes están ya por encima de los 40 años reduzcan el tipo de bonos que van a comprar para que les alcancen a dejar un rendimiento en un plazo en el que ustedes lo puedan disfrutar y no se vayan a un bono de 30 años ¿de acuerdo? entonces bonos a 30 años si eres menor de 40 años está excelente para tu retiro creo que es una excelente oportunidad de inversión bonos a 30 años sobre todo si son de Estados Unidos y aquí yo diversificaría con bonos del extranjero que sería con el 11% en bonos de países fuera de Estados Unidos que sería este de aquí si ya tienes bonos de Estados Unidos compra bonos de China o compra bonos de Rusia o de otros países que también estén desarrollados bonos protegidos contra la inflación un 6% este yo no lo tengo en mi portafolio no me interesa este 6% prefiero distribuirlo en otras áreas para que me genere rendimiento porque esto no me genera absolutamente nada este es neutro nada más es para proteger capital ¿sí? y luego ya por último ah no perdón quedan dos un 13% en productos 13% en productos que vendría siendo este aquí ¿dónde están? creo que no se ve mucho es este aquí está el 13% ¿sí? productos ¿vale? o commodities bien 13% en productos y 13% en bienes raíces estos dos estos dos productos y bienes raíces creo que son los más complicados más que las acciones porque las acciones como les digo puedes buscar el SP500 el Nasdaq si quieres invertir en tecnología este el Dow Jones si quieres invertir en empresas este ya de renombre de más de 70 años en Estados Unidos buscas el Dow Jones el SP500 te buscas el Nasdaq 100 para empresas de tecnología pero estos dos son los más complicados de todos ¿por qué? porque debes de saber en qué productos exactamente debes de invertir por ejemplo hace 25 años yo les hubiera dicho que el petróleo era uno de los productos de ley que tenía que estar en una cartera en un portafolio hoy ya no hoy ya no hoy hoy por hoy uno de los productos principales sería litio ¿sí? litio otro de los productos principales sería el uranio otro de los productos principales sería tierras raras otro de los productos principales gas natural y así nos vamos o sea unos 4 o 5 pero que de verdad tengan un peso fuerte y litio litio ahorita yo le apostaría buen buen parte de mi capital ¿por qué? porque es lo que se viene todos los vehículos eléctricos que se van a comenzar a producir en los próximos 10 años van a necesitar litio así que ojo con eso porque aquí hay una oportunidad de inversión que ya la habíamos platicado antes pero ¿qué pasa si el litio no se da abasto? ¿sí? si el litio no se da abasto creo que se va a comenzar a desarrollar algo que se llama thiritium si no me equivoco thiritium con TH thiritium nanotiritium si no me equivoco nanotiritium es un isopor reactivo que tiene una capacidad de proveer energía si no ilimitada durante muchísimo tiempo estamos hablando de baterías que duran prácticamente 30 años entonces creo que pudiera ser otra otra rama en la que se pudiera desarrollar el tema de la energía que sería el nanotiritium y de ahí se puede ir a otros productos emergentes que todavía no los tenemos en la mira pero que sin duda van a venir a reemplazar al tema del petróleo ok entonces hay que hay que estar muy muy atentos para poder entrar cuando el precio de estos productos es bajo porque cuando comienza a subir ya no va a haber retorno ok entonces muy atentos a eso el petróleo ya hay que tenerlo con mucho cuidado con pinzitas porque ya es está pasando está pasando su momento está dando los últimos mechazos a la alza está dando sus últimos precios máximos históricos pero una vez que se les acabe el brete con el petróleo va a pasar a otras tecnologías va a haber una revolución en ese sentido y ahí es donde se puede entrar con los precios excelentes eso es en el tema de productos y ya por último en el tema de bienes raíces o rates que aquí aquí yo haría un paréntesis porque si bien no mencionamos absolutamente nada de criptomonedas este 6% yo lo traigo en criptomonedas spoiler este 6% para mí son criptomonedas pero en el tema de inmobiliaria aquí yo consideraría el metaverso ¿sí? el metaverso que aunque entre en el mundo cripto a final de cuentas terminan siendo bienes raíces pero aún al día de hoy definir cuál será el mejor metaverso o el más concurrido es muy complicado es como decir que quieres comprar un local comercial pero no te decides en cuál de las tres plazas nuevas que van a ser en tu ciudad lo vas a comprar ¿no? entonces tienes una plaza que está cerca de una escuela tienes una plaza que está cerca de una zona corporativa y tienes una plaza que está en el centro de tu ciudad y no sabes en cuál de estas plazas quieres invertir muy probablemente una de ellas va a ser un éxito rotundo y las otras dos van a ser un fiasco pero no sabes con exactitud cuál de este de estos centros comerciales es el mejor para para tu desempeño ¿de acuerdo? entonces pues bueno este esta es la forma en la que se puede distribuir en dado caso de que no obviamente porque no vas a meter el 13% al metaverso lo vas a elegir según sobre todo cuando se trata de inmobiliario yo recomiendo que lo hagan en inversiones locales no vayan a buscar rates o fibras del extranjero porque todavía queda mucho más difícil y más que analizar cuando no saben en qué están invirtiendo en qué terreno en qué espacio comercial están invirtiendo entonces busquen desarrollos locales desarrollos inmobiliarios locales donde sepan ustedes que puede haber una afluencia de gente o que puede ser un lugar que se va a poder rentar o vender en un futuro por ejemplo en México se está desarrollando el Tren Maya ¿sí? y el Tren Maya ya está en una fibra ¿sí? ya está en una fibra en la cual ya se puede comprar se puede invertir ahí y creo yo que el Tren Maya a pesar de que es muy muy criticado en mi país una vez que esté funcionando si queda bien va a tener una afluencia bastante fuerte y va a dejar una rentabilidad bastante interesante en la cual pienso estar montado durante muchísimos años perfecto preguntas este pregunta Ander si me dedico de lleno a las inversiones si tengo un trabajo me dedico de lleno a las inversiones y tengo otras tres empresas una empresa de control de riesgos sanitarios una empresa de marketing digital y ahorita estoy incursionando en una empresa de asesoría contable pero esto ya es un proyecto en una etapa muy muy pequeña todavía las otras dos si están más desarrolladas este preguntan por aquí dice también la web se escuchan fuertes claro que sí ¿dónde se puede comprar ese tipo de activos? ¿dónde los puedes comprar? te sugiero que busques hay un exchange hay un broker para cada país y hay algunos brokers que operan en diferentes países por ejemplo yo opero con eToro que lo puedo operar en México sin ningún problema también opero con GBM Plus y con Forex cualquiera de estos tres te va a dar la oportunidad de que puedas gestionar múltiples cantidades de acciones commodities bonos CTF etcétera pero de todas formas tienes que hacer la investigación y buscar cuál es el broker que opera con mayor número de instrumentos financieros en tu país dice ¿cómo retirar los intereses sin cerrar la operación? eso no lo tengo claro ¿cómo retirar los intereses sin cerrar la operación? no no este no cierras la operación por completo ¿de acuerdo? se puede cerrar partes proporcionales de una operación esa es la la respuesta ¿sí? por ejemplo en el caso de las criptomonedas no tienes que vender todo absolutamente ¿sí? puedes cerrar parte de esa operación y quedarte con el rendimiento o reinvertir el rendimiento excelente sigamos con las preguntas dice las web 3.0 ¿sí? ¿cómo compro bonos en eToro? he buscado por bonos pero no encontré en eToro no hay bonos vas a tener que manejarlo en GBM Plus o en Forex les voy a dejar mi portafolio de inversión ¿cómo lo manejas? claro que sí de hecho eso lo vamos a subir a la página web el mío y el de Víctor lo vamos a subir en la página web igualmente con una gráfica el desglose de en qué está invertido y ya luego con una lista del lado derecho de cuáles son por sección las acciones los bonos los bienes raíces los productos los mercados en desarrollo etcétera todo absolutamente va a estar ahí en la página web ¿cuál es el rendimiento? preguntaban ¿cuál es el rendimiento que manejo mi portafolio? bueno este año 2021 a mí en mi portafolio me fue muy mal comparado con el portafolio de el Arian que pues bueno trae trae rendimientos muy interesantes en mi portafolio saqué un 26% de rendimiento en 2021 pero 2020 saqué un 58% entonces si yo hago la tasa promedio a 5 años mi rendimiento anda alrededor del 38 40% de rendimiento anual así que está está dentro de los buenos ¿sí? está dentro de los muy buenos tengo entendido que el buen camarada Víctor también su rendimiento anda oscilando por lo mismo pero la diferencia pues es que él tiene mucho más capital para invertir que yo así que la diferencia prácticamente la hace el capital ¿no? vamos a ver qué otros mensajitos tenemos por aquí excelente recuerden que ya pueden abrir su micrófono si gustan dice Martín si yo les voy a enseñar a invertir en todo eso por supuesto digo esta es la base de cómo diversificar el portafolio tienen que hacer la tarea entiendan camaradas que el hecho de que yo les brinde el conocimiento no quiere decir que les voy a hacer las operaciones ¿de acuerdo? yo siempre les he dicho este canal es de enseñanza en el momento en el que yo les diga tienen que invertir en esto tienen que invertir en esto otro van a asumir y me van a delegar la responsabilidad de sus inversiones y como lo pueden ver en la primera pestaña no pueden delegar la responsabilidad de sus inversiones yo les puedo brindar esta asesoría de cómo se puede diversificar un portafolio y para que ustedes lo cotejen y lo busquen y lo analicen pero lo que estoy haciendo en este momento es mostrarles un camino el cual desconocían y no veían claro cuál era el sendero a seguir dentro de este mundo del trading ahora ya lo tienen ahora ya saben que tienen que diversificar ya saben cómo se puede diversificar ahora ya tienen el conocimiento de que existen este tipo de gráficas de portafolios de personas que lo han hecho y que hay una manera de cuantificarlo y de calificarlo entonces lo que lo que les acabo de dar es la llave de la puerta para que vayan y hagan su portafolio pero no les voy a decir qué tienen que comprar ni en qué precio tienen que entrar ni en qué momento tienen que salir eso no necesitan aprender a invertir y a quitarse ese estigma perdón por la palabra ese estigma mediocre de las criptomonedas de que quieren la entrada de que quieren la salida dime en cuánto compro dime en cuánto vendo no o sea tenemos que aprender primero asimilar el conocimiento saber lo que estamos haciendo en qué nos estamos metiendo y cómo lo vamos a hacer que nos genere rendimientos empezar a quitarnos todo eso de que queremos el rendimiento express del 500% del 200% porque eso son apuestas son apuestas que se hacen en el mundo de las criptos pero que no necesariamente van a venir a ser prácticas o funcionales en el día a día de un inversor si lo van a llevar esto como una forma de vida como un trabajo tienen que que entender que al igual que en su empleo hay una fecha de pago y esa fecha de pago se va a ir mes con mes va a haber como es un negocio propio va a haber meses en los que les vaya bien y meses en los que les vaya mal y entre más dinero le inviertan a su negocio es decir entre más grande hagan su portafolio mejor rendimiento van a tener mes con mes la ventaja de esto es que una vez que ya tienen un rendimiento seguro el portafolio empieza a crecer solo 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 empieza a dejar más y más y más y más y más y más y más hasta que ya no tienen en qué gastarlo y lo único que hacen es reinvertir y reinvertir y reinvertir y a medida que reinvierten les genera más y más dinero así es como estas personas hacia el rían como Swensen como Ray allí se han vuelto multimillonarios ¿Qué piensas de comprar Yuan en este momento? dependiendo cómo esté el precio cuál sea la estrategia que quieras llevar pero creo que siempre es buen momento para comprar una divisa siempre y cuando tengas en cuenta que la tasa de crecimiento de cualquier divisa no es de forma radical que no vas a obtener un 200% con esa divisa cargadores de carros cargadores de carros creo que sea buena inversión creo que más que cargadores de carros voltearía a ver cuáles son las empresas que desarrollan esos cargadores de carros cuáles son las materias primas que se requieren para realizar esos cargadores de carros cuáles son los países donde se desarrollan principalmente esos cargadores entonces ahí cambia el switch entre la pregunta que me estás haciendo si los cargadores de carros son buena inversión no los cargadores de carros no son buena inversión no apuestes por la empresa mejor apuesta por la materia prima apuesta por el país y por quién está financiando la empresa que produce los cargadores de carros para que compres bonos de esa empresa entonces ahí sí tienes un buen rendimiento porque es lo mismo no es lo mismo comprar el tomate en el Walmart que comprárselo a quien está cosechando el tomate te va a salir más barato comprárselo a quien está cosechando y te va a dar mejores rendimientos que ir a comprar la acción del producto terminado Trotsky una consulta sí adelante me quedó claro pero me queda claro eso yo ya tenía la cartera mía en Itoro pero en el tema de bonos yo busqué a menos que yo capaz que no sé qué son los bonos capaz que SP500 son bonos no sé no tengo claro eso no los bonos no maneja bonos Itoro vas a tener que manejarlo en otra plataforma donde sí estoy seguro que se manejan porque ahí es donde yo los compro es en GBM puedes comprar bonos y en Forex también puedes comprar bonos y ahí te da toda la especificación de qué rendimiento dan y todo eso y a qué tiempo exactamente ahí ya vienen bonos a tantos años con X porcentaje de rendimiento bonos a tantos años ahí vienen hay muchísimas cantidades de bonos con diferentes configuraciones en tiempo y porcentaje viene siendo como un stacking para que lo veamos de una forma más coloquial un bono es un stacking prácticamente sí ahora estaba mirando lo que decías de poder hay una opción de poder sacar en proporción a la inversión el tema de Nitoro que no la tenía clara tampoco es correcto gracias no de nada ¿dónde aconsejas comprar los yuanes? dependiendo del país en el que estés es el tipo de broker o el tipo de Forex que necesitas para comprar esos yuanes que necesitas ¿vale? una consulta en Semaster ¿sí? una preguntita por ejemplo si yo escogiera cinco monedas web de las que tengan un buen potencial y cinco monedas del metaverso aproximadamente ¿cuánto sería el porcentaje de cada moneda que compraría a Prox? ok si tú compraras monedas web y monedas del metaverso ajá para holding más o menos como nos no sé que se acaba el ciclo a Prox cinco años holding pequeña inversión no tan grande no tan este no tan gran inversión ok ahí te va yo por ejemplo en mi diversificación de portafolio todo lo que es criptomonedas todo lo que tenga que ver con con activos digitales le meto nada más un seis por ciento de mi capital un seis por ciento de mi capital básicamente no le meto nada todo lo demás así muy parecido al de el REAN lo tengo diversificado en mercados desarrollados en acciones en bonos del extranjero bonos protegidos productos bienes raíces pero todo lo que se va a lo que son criptodivisas o mercados digitales tengo nada más un seis por ciento y ahí me las arreglo con ese seis por ciento ese seis por ciento de mi capital equivale aproximadamente como a ocho mil nueve mil dólares aproximadamente de lo que puedo yo jugar con criptomonedas y básicamente las agarro como de de para estar ahí especulando con el mercado y todo eso es entre parte diversión e inversión ¿no? pero ojo si vas a diversificar un portafolio no metas grandes cantidades en esto si buscas un rendimiento seguro si quieres buscar los mechazos si quieres buscar el crecimiento exponencial cazar mechas del 100 del 200 por ciento lo más probable es que vayas a perder esa inversión ok por ejemplo bueno en mi caso también este con vender en en la parte alta y luego comprar en el dip y así así poco a poco poco a poco este no tan estresante este bueno me dedico a muchas cosas ¿verdad? y a veces no ocupo mucho el tiempo en esto ¿verdad? este y pues así me la pienso llevar poco a poco no tan este no meterle mucho vale comenta M. Ángeles que que no le contesto a los futuros en materias primas no te entendí la 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 pregunta este si quieres habilitar tu micrófono para entenderla Toconero comenta si ya está muerta Evergrande o si la va a recuperar el gobierno chino te doy mi punto de vista yo creo que esa empresa la van a recuperar en este año y van a salir con con algo como que ah mira pues ya pagamos la deuda ya la compré y ya la echamos a andar recuerda que China está quebrando sus empresas intencionalmente para desinflacionar su deuda con Estados Unidos al momento de que ellos quiebran las acciones y luego las recuperan por otro lado este pues ya pasó a morir ¿no? y lo que le debían a Estados Unidos de esa empresa pues pasó a morir también junto con la empresa el punto de esto es que si la vuelven a recuperar no va a ser con el nombre o con el activo de Evergrande sino que va a resurgir una empresa casualmente que se dedica a lo mismo y va a crecer exponencialmente con toda la cartera de clientes que traía Evergrande con todos los proyectos de Evergrande inmediatamente la van a subir al G500 inmediatamente va a tener ya un control del mercado inmobiliario entonces hay que estar muy al pendiente porque Evergrande definitivamente como empresa ya no creo que se levante pero sí creo que va a emerger una empresa en este año casualmente que va a traer toda la estructura de Evergrande así que atentos ahí dice Ángeles no puedo poner el micro te preguntaba dónde verías bueno para hacer futuros en materias primas dónde vería bueno hacer futuro para materias primas no sé si te refieras a un exchange o a un broker en particular el broker es lo de menos no más cuida el tema de las comisiones pero GBM Plus puedes hacer futuros para materias primas y en qué materias primas pudieras hacer los futuros pues bueno esto también como se los mencioné en el resto de la Masterclass depende de tu país del conocimiento que tú tengas de estas materias primas por ejemplo el litio no me acuerdo cómo se llama la materia prima de litio es una sal de no sé qué pero la materia prima de litio si no la conoces si no estás involucrada si no te has puesto a investigar en el sector gobierno de tu país cómo están manejando las regulaciones de esa materia prima si no sabes absolutamente nada de ese producto pues no inviertas no hagas un futuro ahí porque muy probablemente la vas a mosquear con eso pero si tú estás involucrada si tú conoces de este producto porque no sé tu familia algún tío algún primo sabe de este producto y te puede dar las razones de por qué sube o por qué baja de precio o cuándo sube cuál es su temporada entonces invierte en eso porque ya llevas de gana un conocimiento yo por ejemplo invierto en aguacate porque gran parte de mi familia y son productores de aguacate me lo sé de memoria o sea me lo sé de arriba para abajo volteado y al revés sé cómo es el ciclo de producción del aguacate sé cuándo puede haber un falso movimiento en el mercado cuándo va a haber una especulación etcétera es un producto que yo domino y que si tú me dijeras oye este cuándo es buen momento para invertir en aguacate pues te diría estúdialo porque conlleva muchísimo aprendizaje del saber por qué un producto se mueve de cierta forma y cuáles son las temporadas entonces en tu país muy probablemente muy probablemente no sea el aguacate la mejor inversión porque va a depender según el país en el que estés el precio del aguacate para eso ahora si lo vas a invertir como un mercado emergente pues tienes que darte un clavado y estudiar y analizar y saber de lleno cómo es que funciona este producto en tu país muy probablemente el producto sea totalmente otro por ejemplo Estados Unidos tiene el monopolio del maíz y puede que sepas algo de maíz algunos por ejemplo en China son productores de acero a lo bruto y de todos estos componentes de tierras raras de microcomponentes y microchips y demás China es el productor número uno y así así está el negocio tienes que saber de qué está tratando cuando se trata de materias primas tienes que saber de qué se trata esta materia prima y conocerla y yo siempre recomiendo que no invierten en algo que no conocen a menos que ya lo hayan estudiado oiga profe una pregunta adelante ¿sabe lo que pasa que hace rato la pregunta que le hice tal vez no no sé si no la expliqué bien mi pregunta era si sería buena inversión este a invertir en compañías de de cargadores o este o solamente en litio si mi respuesta fue tal cual para eso si es buena opción invertir en compañías de cargadores ok te refieres al adaptador que carga la batería de litio no si es los cargadores o sea ya ve que hay compañías como point charging este charger point en el blind charging este que que son los que se dedican a construir los cargadores para los carros eléctricos o sea esa era mi pregunta que si será buena inversión estar este poniendo el ojo en ellas en esas compañías o este o pues poner la vista en lo que es mejor el litio y eso pues de ahí provienen pues las baterías volvemos al al objetivo de la clase diversifica yo por ejemplo buscaría como mercados emergentes es decir de otros países México va a ser uno de los grandes productores Perú va a ser uno de los grandes productores de litio buscarían estos mercados emergentes eh quienes están obteniendo el litio primero la empresa que está obteniendo el litio si la 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 empresa que tenga la concesión de tierra y que pueda extraer el litio y que le esté vendiendo uno invertiría en esa empresa dos invertiría en la empresa que produce la batería tres invertiría en la empresa que produce el cargador para cargar esa batería entonces ya tengo diversificado pero tengo diversificado en el mismo nicho de negocio entonces ya tendría que irme a otro mercado que no fuera el de el de energía limpia ya entonces invertiría en petróleo o en gas para también tener la contraparte ya tengo todo el ciclo de producción tanto de litio como de la batería como del cargador pero ahora tengo que irme del otro lado para que no me quede con una exposición al 100% de un solo producto ahora buscaría otro tipo de energía limpia si lo que quiero es llevar sobre el hilo de energías limpias pues buscaría algo que fuera el tema solar paneles solares por ejemplo o ya buscaría la contraparte que ya no serían energías limpias sino este carbón gas petróleo para tener la contraparte que tal si le va mal a lo mejor nosotros estamos creyendo que ya el futuro es el litio y resulta que resulta ser más dañino para el medio ambiente que después de que se estandarice y se empiece a implementar y empiecen a dar efectos secundarios adversos para el medio ambiente o para la gente misma y dicen ¿sabes qué? se acabó el litio no funcionó vámonos otra vez al petróleo y ¡pum! se te va el petróleo para arriba y todas tus acciones de litio y todas tus acciones de cargadores y todo lo demás se te viene a la baja entonces pierdes tu inversión aquí es la parte de no metas todos los huevos en una sola canasta diversifícalos ¿vale? ok muchas gracias perfecto pues muy bien camaradas vamos a concluir la clase se extendió prácticamente a dos horas pero fue una excelente clase me gustó muchísimo compartir esta información con ustedes voy a estar subiendo mi portafolio y el de Víctor en la página web los enlaces del portafolio se los haré llegar a través de Telegram a través de Discord van a ser públicos obviamente ustedes tienen la ventaja de que ya saben cómo interpretar este portafolio ya vimos todo este tema de qué son cada una de las cosas así que ya llevan de gane este conocimiento y aún así el portafolio estará disponible para cualquiera que lo quiera analizar y comparar con el suyo formen su propio portafolio porque recuerden que cada país es diferente en cada país tenemos empresas y acciones diferentes y oportunidades de inversión diferentes si saben ustedes de alguna acción alguna inversión interesante voy a abrir un foro en la página web para que ahí podamos estar también nosotros compartiendo esta información a veces lo más cansado o lo más tedioso es buscar las empresas porque es muy fácil decir inviertan en no sé en tierras raras ¿no? pero saber cuál es la empresa que lo gestiona a veces lleva tiempo o inviertan en litio y saber cuál es la empresa que genera esto es tardado es complicado porque hay que meterse a otros países hay que meterse a noticias internacionales hay que empezar a rascar e indagar hacer un trabajo de investigación para llegar a saber exactamente en qué empresas vamos a invertir ¿vale? espero que eso de verdad les haya servido que les haya abierto el panorama que sepan que se puede invertir en más cosas y que empiecen a buscar sus rendimientos no al corto plazo no al día de mañana no esperen a que a que Bitcoin corrijan dos horas para sacar cinco o seis dólares vayan y busquen inversiones a mediano y a largo plazo pero que sepan que esto les va a dar de comer absolutamente todos los días de lo que resta de su vida una última pregunta adelante con la pregunta una la otra vez estuviste hablando que yo tengo invertido en unas DeFi pero tal los API es impresionante los porcentajes pero hablaste que los de gobierno tenían de ocho por ciento eso hay en internet que lo hacés con un broker de interés compuesto ¿cuáles usás en internet o con brokers que usás interés compuesto? ¿O son esos bonos que me decías en Forex? En internet sí de lo que les platicaba la ocasión pasada es para el tema del interés compuesto una de las mejores opciones son las Ofipos que son Sofipos 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 S-O-F-I-P-O-S Sofipo así tal cual Voy a buscarlo Sofipos y Sofomes estas son son empresas que se dedican a prestar dinero como fondos de ahorro cajas populares y demás en las cuales se puede invertir con un retorno de inversión bastante interesante y que aparte tienen el excelente beneficio de que no pagan interés es decir que tú no tienes que pagar interés por el dinero que te genere como rendimiento pero ellos sí pagan excelentes tasas de interés Ah bueno bien porque acá mi país Uruguay no existe mucho eso y lo que hay es pero recuerda que puedes hacer inversión en mercados emergentes o sea no tienes que invertir necesariamente en tu país claro o sea yo sé que a veces uno se casa mucho con su país por patriotismo pero si no hay la oportunidad de inversión en tu país tú sal y búscala en otro lado sí sí claro y deja de lado o sea yo sé que esto limita el desarrollo de tu país porque imagínate que las mismas personas de un país tengan que salir a buscar inversión en otros países suena feo pero es la realidad ¿no? o sea no le digo a la gente de Venezuela que invierten en su país porque está de la patada y ellos tienen que salir a buscar a otro lado mi país es un país que tiene poca masa crítica somos 3 millones de habitantes de lo cual es útil 2 millones o sea que es muy inviable tener algo acá si no busca algo afuera exacto pues búscale búscale porque si hay oportunidades de inversión y tú vas a estar tranquilamente obteniendo rendimientos de un país extranjero y sacando esta rentabilidad en tu en tu país local vas a tenerle ahí una inyección de capital para tu país bastante interesante bien sofipos y sofomes sofomes es correcto bien voy a buscar ahí gracias gracias a ti te agradezco mucho disculpe una última pregunta disculpe bueno es que yo tengo dos opciones este después que se caiga el BTC etcétera 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 que esté rangueando yo tengo pensado bueno me gustaría escuchar su punto de vista tengo dos opciones una comprar BTC dejando al holding vender en el techo y comprar en el DIP y así llámala para ir acumulando la segunda opción este comprar monedas con par BTC igual diversificar con varias monedas interesantes no sé Ethereum con par BTC etcétera 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 un pequeño no sé pequeñas cantidades vamos este unos dos mil dólares etcétera entonces es buena opción o mala opción estas dos opciones que le di obviamente el holding holding estamos holdeando el mira el holding yo se los recomiendo cuando no tienes la suficiente experiencia para saber los puntos de venta y de compra porque esa es una realidad yo te puedo decir no pues compra y vende porque es lo mejor desde luego que vas a sacar más rendimiento pero si no lo sabes hacer en lugar de ayudarte te voy a perjudicar porque muy probablemente vendas cuando no es el momento y compres cuando no es el momento y vayas absorbiendo márgenes de pérdida que cuando llegues hasta arriba te des cuenta que hubieras ganado más si lo hubieras holdeado si tienes el conocimiento para poder vender y comprar en el punto exacto hazlo sí de hecho sí y la otra opción de par con BTC igual comprar recumular y ya dentro del próximo halving que se escucha 2024 2025 etcétera obviamente tiene una buena capital una buena cantidad ¿se puede? sí claro desde luego perfecto perfecto bueno de hecho tengo un poco de conocimiento pero ahí preguntando ahí se llega a Roma exactamente y qué bueno qué bueno que hagan sus preguntas recuerden que digo a pesar de del tiempo limitado y lo que y todas las actividades que traigo de lo que sale de esta de esta masterclass desde luego que si ustedes me hacen una pregunta ahí a través de los en vivos de YouTube o en los canales en Discord en Telegram con gusto con gusto voy a estar compartiendo información y me gusta mucho cuando las preguntas conllevan una notación de investigación es decir no solamente que porque les voy a ser bien sinceros hay gente que pide que pide ya las cosas hechas y hay gente que pide las herramientas para hacerlo me gusta cuando la gente pide herramientas no que me digan oye en qué precio debo entrar aquí o dime una empresa para invertir ahorita ya pues oye espérame o sea te estoy dando las herramientas para que tú aprendas y busques las oportunidades de inversión y puedas asumir tus propios riesgos pero no te voy a dar el trabajo ya procesado entonces cuando me dicen a mí porque han llegado me dicen oiga profe mire encontré esta empresa se dedica a esto trae esta capitalización está dando este rendimiento ¿qué opina usted? ah mira ve la diferencia o sea ya hizo un previo trabajo de investigación ya se dedicó su tiempo ya nada más quiere una confirmación de otro camarada que se dedique a esto y con gusto ¿no? ahí si ya yo mismo hago la investigación yo mismo me pongo a trabajar de a la par de esta persona y les digo ¿sabes qué? coincido con tu punto de vista vamos a invertir incluso yo a veces abro operaciones de empresas que vienen y me dicen oye ¿sabes qué? ¿cómo ves esto? ¿no? la investigué y tiene esto me agrada para invertir ¿tú qué opinas? ah pues ya les digo mira yo veo estos ciertos riesgos o coincido con tu punto de vista vamos a meterle capital vamos a sacarle vamos a hacer esto ¿de acuerdo? cambia mucho la forma por aquí en México dicen que en el pedir está el dar ¿no? entonces si quieren dedicarse a esto hagan sus investigaciones y yo los apoyo con mucho gusto cualquier duda que tengan muchas gracias es que yo soy el de el de Shiva el de una ocasión le comenté profe hace unos directos hace como los primeros días de enero profe tengo que puedo holdear vender Shiva la mitad y la otra puedo holdear soy yo y pues no aprendo los errores exacto pues bueno ya la esa respuesta ya te la ya te la contesté ¿no? este si se puede vender todo véndelo todo sí, sí claro, claro este fue un error que pues bueno aprendemos de los errores y sí, sí, sí me quedó súper clarísimo y pues bueno ahí muchas gracias por no de nada exacto mira estoy viendo que Frederick por ahí compartió el libro este When the Markets Collide está muy bueno si tienen oportunidad le echen una leída dice por ahí Martín Montes cuánto capital necesito para hacerlo puedes comenzar con cualquier capital obviamente hay algunos mínimos que te piden para comprar ciertas acciones pero no necesariamente tienes que armar tu portafolio de ya con un montón de acciones compradas no puedes empezar con una cosa con una de cada cosa y a medida que pasa el tiempo vas comprando y vas comprando recuerden que formar un portafolio requiere invertir dinero véanlo esto como una empresa si ustedes quieren montar un negocio de jugos de sándwiches pues no pueden empezar y de repente ya que de la nada aparezcan todas las herramientas para prepararlo no tienen que comprar estas herramientas es igual con las acciones tienen que comprar acciones y esperan que estas acciones les den un rendimiento tienen que invertir dinero de su dinero para que después este se empiece a mover y empiece a crecerse y empiece a generar véanlo como un negocio si ustedes pensaban abrir un puesto de una tienda de ropa una tienda de zapatos y estaban considerando invertir no sé cinco mil dólares en esta tienda ok pues ahora pasen de pensar en ese negocio de zapatos a un negocio de inversiones donde también tienen que meterle cinco mil dólares para que empiece a generar dinero y tienen que entender que el rendimiento de estos cinco mil dólares no va a ser inmediato no va a ser al otro día no lo van a recuperar posiblemente en un año sino que van a tener que esperar a que pase tiempo para que les dé rendimiento al igual que con las empresas ustedes se ponen un sueldo y el otro porcentaje de lo que obtengan de rendimiento se lo dejan para que el negocio o en este caso la inversión siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegue el punto en el que ya no tengan ustedes que hacer nada ¿cuál es la ventaja entre poner una empresa y ser inversores? la ventaja es que no tienen que pagar un local comercial no tienen que pagar empleados tienen absolutamente todo su tiempo libre y pueden hacer la cantidad de dinero que se les ocurra si lo hacen bien si llevan una estrategia si tienen un portafolio el dinero llega solo el dinero llega solito y sin todos los gastos que implica tener un negocio físico para mí para mí en los años que llevo haciendo esto ha sido la cosa más cómoda de todo el mundo porque tengo todo mi tiempo libre para hacer otro montón de cosas y todo lo que me genera el dinero de mis otros negocios voy y se lo lo sigo ampliando mi portafolio de inversión lo sigo haciendo más y más y más grande yo calculo que en 5 5 o 8 años máximo ya ni siquiera voy a tener que tener empresas ya no voy a tener que mover absolutamente un dedo para poder estar generando ingresos nada absolutamente nada todo lo que me deje mis portafolios incluso ni siquiera los voy a tener que gestionar solamente voy a estar bajando rendimientos mes con mes mes con mes mes con mes va a ser mi decisión si me sigo haciendo con más dinero o me quedo ahí en ese punto si tengo gastos más grandes pues voy a seguir haciendo más dinero pero si ya quiero quedarme en el nivel económico en el que estoy ahorita si ya estoy conforme con la casa el auto y las cosas que tenga pues me quedo ahí si soy ambicioso pues voy a buscar más pero en realidad ya no tendría que hacer absolutamente nada creo que es la mayoría de los de los que están aquí creo que es el objetivo ¿no? pues bueno hasta aquí la clase les agradezco mucho y de verdad les mando un fuerte abrazo adelante si este sabe una pregunta mire lo que pasa que esta es mi duda ¿verdad? por ejemplo el mercado muchas veces este ya ve que se va a la baja y se va y dice uno wow ya se cayeron todas las acciones entonces este todas las acciones que nosotros tenemos este el portafolio que nosotros tenemos este por ejemplo las acciones vuelven tienen que volver a su lugar o o como es ahí para poder sacar el rendimiento que supuestamente uno pensaba tomar claro por eso la importancia de diversificar nunca se te va a caer el 100% de tu portafolio porque por eso es una buena diversificación incluso si por ejemplo tú inviertes una parte en oro una parte de tu portafolio la inviertes en oro muy probablemente cuando las acciones bajen el precio del oro va a subir muchísimo entonces vas a recuperar lo que perdiste por este lado lo vas a recuperar de este lado y mantienes entonces el mismo rendimiento mensual o el mismo rendimiento anual una cosa compensa la otra es como una balanza donde te está generando cierta cantidad de dinero y esta balanza si se cuelga de un lado del otro lado te va a producir más si se cuelga del otro lado de este lado te va a producir más por eso es importante diversificar ¿sí? y entonces entonces no es entonces o sea uno tiene que esperar hasta que vuelvan a su lugar las acciones claro y no vender o sea no vender nada por supuesto que no no vas a vender si esa acción está en pérdida no la vas a vender tú vas a sacar rendimiento de lo que sí te haya producido de lo que no te produjo rendimientos pues ahí no le mueves esas no las tocas vas a sacar de donde sí digamos vamos a hacer una analogía muy sencilla ¿de acuerdo? tienes tienes gallinas tienes una granja de gallinas y tienes diferentes tipos de gallinas ¿no? tienes gallina colorada gallina de rancho blanca y tienes una gallina de monte una pinta entonces tienes diversificado en estos tres tipos de gallinas de repente un tipo de gallina tu gallina tu gallina blanca tu gallina de granja te deja de producir huevos por la temporada por el calor por lo que tú quieras pero resulta que la gallina de monte te empieza a producir más porque es su mejor temporada ¿sí? y tu otra gallina pinta la gallina roja pues a lo mejor esta te produce una cantidad regular y así o sea mientras que unas te están produciendo más otras te pueden estar produciendo menos y va a haber temporadas en las que las tres te produzcan grandes cantidades y de las tres vas a tomar rendimiento cuando tengas una gallina que no te esté produciendo no la puedes agarrar a golpes para que te dé simplemente la dejas ahí en algún punto se va a recuperar y te va a comenzar a generar rendimientos pasa lo mismo con las acciones si una acción no te está dando rendimiento la dejas ahí tú tienes su inversión ahí en algún punto esa acción se va a recuperar y te va a empezar a dar rendimientos y muy probablemente se recupera a tal punto que te va a dejar el rendimiento que no te dio en ese tiempo más el acumulado de lo que de lo que empezó a generar ahora ¿sí? que nosotros lo vemos seguido en los análisis técnicos conocidos como las trampas de osos es decir durante un periodo de tiempo el precio de una acción cae oscila la baja y luego se recupera y vuelve al punto donde estaba o sea te va a dar esa recuperación y la vas a volver a reincorporar a tus ganancias ¿me expliqué? sí, claro entonces por ejemplo aquí no sería como las monedas no sería estar comprando en el punto más bajo y vendiendo en el punto más alto sería diferente es exactamente lo mismo nada más no vas a vender si está en pérdida vas a vender cuando está en ganancias y vas a comprar más si estás abajo y tienes la posibilidad de invertir pues compras más ese es el punto al que voy creo que varios de ustedes lo han entendido y algunos todavía no queda claro pero este es el punto en el que voy que tienen que quitarse ya este estigma de las criptomonedas la vida no son criptomonedas y el mercado no son solamente criptomonedas y no todo es comprar abajo y vender arriba y no todo es holdear aquí las inversiones son completamente diferentes tú vas a comprar ciertas acciones y estas acciones te van a dejar rendimientos por el hecho solamente por el simple hecho de que si tú compras acciones de Facebook te va a dar bonos al año te van a pagar por tener esas acciones porque eres dueño de una empresa al momento de que tú compras una acción esta acción ya te está dejando rendimientos no solamente en el valor de la acción sino que aparte te pagan dividendos te pagan por tener esas acciones o sea tú tienes ya derecho a una parte de las ganancias de esa empresa esa es la ventaja de invertir en empresas cuando inviertes en bonos tú no solamente compraste el bono sino que ahora tienes derecho a a los intereses que se le están generando a esa deuda es como si tú prestas dinero o sea no solamente te van a pagar el dinero que tú que tú prestaste sino que te tienen que pagar ahora un interés por eso correcto en el caso de las criptomonedas pues nada más te pagan por la diferencia del precio si el precio sube a diferencia del precio en el que tú la compraste pues ya llevas un rendimiento pero en las acciones es otro tema tú estás comprando una parte de la empresa vale entonces todo esto tienes que empezar a digerirlo y verlo como inversiones a mediano y a largo plazo ok ok gracias comienza comienza con poco si tienes la oportunidad invierte en empresas primero invierte en acciones de empresas y luego lo vas ampliando y luego inviertes en productos en lo que vimos que son los commodities puedes invertir en gas natural puedes invertir en petróleo puedes invertir en oro y luego inviertes en bienes raíces e inviertes en alguna en alguna fibra que te interese de tu país investiga que es una fibra para que sepas es la agrupación de varias empresas inmobiliarias donde tú inviertes y lo que estas empresas cobren por la renta de estos locales de estos centros comerciales de estas naves industriales te van a pagar un porcentaje a ti entonces ahí ya tienes tres lados de donde ganar y ahí vas invirtiendo y vas invirtiendo y vas generando más vale ok muchas gracias perfecto vale pues bueno este les agradezco mucho les agradezco mucho camaradas nos vemos hasta la próxima la clase queda grabada y este se las voy a estar haciendo llegar a sus correos electrónicos más adelante nos vemos hasta la próxima ya nos pasamos bastante y hay que hacer otros compromisos cualquier duda cualquier comentario voy a estar ahí revisando el discord y el telegram así que pues vale hasta pronto les mando un fuerte abrazo estuvo con ustedes su camarada Trotsky nos vemos y